Bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos probando este mapa verguero, digo no, este mapa del nuevo verguero 2.0 de Fortnite Las posibilidades son otro pedo, podemos ver el... No mames, que esto no es Fortnite, es otro pedo, es otro verguero, no es mames Vamos a ver que pedo, Brony Para que vean de lo que es capaz el nuevo Fortnite A ver A cabrón, canción como que de A cabrón Oye, porque se ve cuadradillo así, se toda mierda Como que les faltó configurar Hay que hacer un drill A la verga, que pedo Me metió Es realizando, como Sus hojas caen lentamente Desde mi persiana americana Es difícil de creer Madarle, oh madarle, brony Sorry, brony A mi también se me bugeó el piso, se ve como cuadraditos Se supone que debía de verse otro tipo de verguero, ¿no? ¡Ay, yo! ¡Qué pedo! Como ni a todos, Wisin, toda la banda Se ve pasto bien chido, ¿en serio? Yo veo puro verguero Porque yo veo puro verguero Banda, qué pedo Yo te veré Heijing 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 no me carga parece la pantalla negra ni mi pinche pinche verguero anda jalando verguerillo ahorita nada más que acabemos esta ronda y nos vemos a otro ver qué tal yo lo que quiero jugar es el primer mapa de fortnite es lo que quiero jugar banda pero no me estoy no está listo pinche gente le voy a tocar una cumbia y se que la van a encantar y yo la tengo y se que voy a engañar no sabes neftal toda la banda bienvenido con sabor a una vi cómo estás que ande bienvenido ahora ya yo no tampoco nerviosa y yo la tengo que atrapar te voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar y es que la cobre es tenenosa y no quiero hacerla enojar le voy a tocar una cumbia cuantos años tienes 28 estoy podrido como sos doctor sexo bienvenido y la voy a encantar con el sabor con sus prensistas toda la banda bienvenido la cabran el ilim que verga es porque fue lo que o sea de toda la banda bienvenido Me gustó esta banda, gracias por el apoyo Y gracias a la familia de Grady ¿De dónde eres? Yo de México Yo soy de México, Dreamland Keeper Es que la cobra es venenosa Y yo la tengo que atrapar Le van a tocar esa cumbia Y sé que la voy a encontrar ¿Cómo estás? Es un viso de Herbie, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenido al Twister Bye Verga ¿De cuatro jugadores esta mamada? Gracias, gracias, Usher Ah, pues vamos a salirnos Yo pensé que había más gente No, caben seis Seguro que había en diez Ah, es todo, gracias, Usher Muy güeyño Que no merezco esto ¿Por qué? Lo merezco, pero no lo quiero Por eso se va 16 a cabra ¿Dónde está ahora el nuevo reels? Es hoy de Victor, ¿pero por qué, bro? Del molde de hielo, ah, cabrón, qué güeyño Gracias, Braugi, bienvenido ¿Y te gustó el del molde de chica, güeyño? Es que son hielos elegantes, está muy güeyño, muy güeyño Patrikitraka, suele a qué piso Salga el sol Yo que pensé Nunca me iría a decir Patrikitraka, es que te iras El bueno de toda la vida Pero Hoy entendí que no hay suficiente Para los dos No No Ya no Ni Decide ¿Qué no merezco esto? ¿Por qué? Es probable ¿Cuántas redes si apagas de esto a cabrón, Uster? A cabrón Avientate unas 10.000 y lo apagó Avientate unas 10.000 y lo chingues Avientate unas 10.000 y lo chingues Vete despidiendo a cabrón, el user, gracias, ¿cómo está valga la...? ¿Qué fuegos juegas? Valga la... pues Fortnite, pero ahorita todo va a haber en Fortnite porque Creativo 2.0 está chindo, es que no puedo creer que esto sea Fortnite. ¿Qué es Fortnite? ¿Esto es Fortnite o qué verga? ¿Me despido de ti? Se despide de ti y se va. Luego me cargó bien verguero porque se supone que se ve pasto y se ven cuadritos bien verguero. Gracias Víctor por compartir el live, Brody. ¡Ah cabrón! Ahí van, te doy. A ver, a ver, dame. A ver, si me das bien... Tenga su madre, pegamos la virga. ¿Cómo estás? ¿Dás por unirte, brother? Bueno, banda, bienvenidos a Fortnite Bar-Royal. Ahí está en pantalla, para los bandas que se quiera unir. Ay, aquí he pichado. Yo ni me cargué el foro, me parece negro cuando me meto a cabrón en el foro y de verdad. Es que bésame, bésame, bésame mucho. Es que pinche mugrero de mapa no quiere jalar. ¿Está cabrón el user? ¿Está cabrón o qué pedo? No, 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 no. Bueno, banda, nada más que acabe la partida y nos vamos a otro mapa a ver qué pedo. Dice, no quiero imaginar el montón de tiempo para hacer las animaciones de todos los personajes. Ya sé, brother. ¡Está aquí, abrón! ¿Cómo estás Dylan? Bienvenido. Bueno, banda, ¿cómo ven? ¿Nos cambiamos de... ¿Nos cambiamos de mapa o qué, verga? Ok, nos cambiamos de mapa. Vamos a poner pausa. Bueno, aquí no olviden darle a suscribirse, no acabamos la partida, pero pues es que no me cargó bien, se debe verguero. ¡Está ahí! ¡Much affordable.